El Museo Histórico de la Policía Nacional ha organizado sus colecciones de forma cronológica, utilizando como hilo conductor los hechos policiales registrados desde la época precolombina, conquista, colonia, república, contemporánea y moderna. El Palacio de la Policía, como es catalogado, alberga 28 salas de exhibición, donde se da a conocer la historia, organización, administración y funcionamiento de las diferentes direcciones de policía, oficinas asesoras y organismos descentralizados de la institución. Estamos ubicados en la zona céntrica de la capital de la República, calle 9ª, número 927, localidad La Candelaria. Nuestros teléfonos de contacto son el 233-5911, 243-0840 y el 281-3284. Nuestro horario de atención al público es de martes a domingo, de 8 a 5 de la tarde. Entrada gratuita, horario continuo. El Museo de la Policía Nacional organiza todas sus colecciones en un orden cronológico, tomando en cuenta factos policiales desde el pre-colombiano, colonial, republicano y moderno. El Palacio de la Policía Nacional tiene más de 28 horas para exposar los direcciones, oficinas y diferentes unidades que pertenecen a nuestra institución. Estamos ubicados en la zona central de la ciudad de la capital de Bogotá, adres 93, número 927. Nuestro teléfonos número son 243-0840 y 281-8581. La entrada es totalmente gratis de la ciudad de Bogotá, de 8 a.m. a 5 p.m. Es nuestra situación current, así que nos ha bendecido a todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.